Arrestan al presunto homicida de un obispo que recibió un balazo en el pecho dentro de su residencia. Esto ocurrió en California. Según la policía, el sospechoso logró ingresar al inmueble porque su esposa era la empleada del religioso de 69 años de edad y fue capturado durante un allanamiento en su vivienda. El móvil del crimen no ha sido esclarecido y es investigado.